Muy buenas gente, ¿cómo estáis? Bienvenidos de nuevo a Liars of Fear. Estamos aquí, que el otro día estuvimos jugando. Conseguimos el trozo de piel y el bote de sangre. Entonces hoy vamos a intentar hacer estos dos. A ver si nos da tiempo. Y bueno, vamos a ello, ¿no? Venga, vamos a darle. Esto no es nada, ¿no? He encontrado esta mañana su pequeña colección de botellas vacías. He reaccionado mal, también es difícil para él. Pero por Dios, debería ser más lista. Esto ya lo leímos el otro día. Y esto es... No aguanto verte así. No estás bien. Estuviste temblando y sudando durante toda la noche. Y ahora estás ahí, de nuevo. Encerrado en tu taller, como siempre. Todo este sinsentido. De artista torturado. Que viene a parar. Vale. Pues nada. Esta puerta así cerrada me recuerda a la de Silent Hill 4. Cuando estás en el apartamento. Hostia, que susto. ¡Coño! 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 Bloqueo mental del cerrador, del creador Coño Eh Joder, que rayada Esto no tiene buena pinta Pero que cojones 9 de junio No olvides Vale, no olvidaré Pues no hay nada más, ¿no? Joder, macho Una nota 15 de septiembre Hoy había más notas Peores que las últimas Lo triste es Que estoy de acuerdo con cada palabra Mejor Y por esta puerta, ¿qué hay? Bueno, pues me voy a ir por esta. Ignóralos. Mira qué guapo. 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 No se enciende. Es un teléfono. Madre mía, me espera un blu-ray. Estimado señor, si tengo que serle sincero, no puedo decir que no esperaba su carta. Mi beso compañero me ha sorprendido. Previamente había conseguido. Esto lo hemos leído ya. Es posible para un paciente pedir una segunda opinión. Pero pienso que opiniones consecutivas de este respecto. A ver, pero a Dios creo que ya lo leímos. No. Y tengo que decir con mis compañeros, estamos involuntarios del músculo son normales. En pacientes que se han sufrido quemaduras graves, como su mujer, con lo que usted se refiere, como la muñeca monstruosa o el enervante engañido, teniendo en cuenta que muchos encontrarían estas expresiones dolorosas, podrían ser sin dudar un síntoma de daños en los nervios. El otro síntoma que he mencionado no parece de carácter fisiológico, sino más bien psicológico. Estos sucesos traumáticos pueden provocar estrés agudo y no hay nada de lo que avergonzarse. Como nos pide que arreglemos a su mujer, debería entender que lo he hecho, hecho está, y no podemos deshacerlo con un simple procedimiento. Es todo un largo y riguroso proceso que necesitaría de todo esfuerzo y apoyo. Por favor, no dude en contactar conmigo o con mis compañeros si desea estudiar la posibilidad de un programa de rehabilitación a largo plazo. Un cordial saludo, otro puto matasanos. Entonces hemos llegado revent Predatoralefus El primer grupo de combatenciaard, osc onwards obeindo a uno de los médicos en el aproximadamente 1402. Ena alguna vez Frederico Savanna, loshedinosẳinos un grupo de minimizarawks Eh? Están Musicalsумán, suscríbete al punto de la segunda soybean, que tal vez ocurre una movida. A ver, me está volviendo loco. Y ahora una pared. Recuerdos inquietos. Hostia, qué susto, me cago en... Qué mal rollo me da entrar aquí. Pero muy mal rollo. Manos recuerdos. Aquí no hay nada. Ah, que estamos en el techo. Alateos horripilantes, calla. Alateando constantemente, comiendo otras razas. Joder. Este tío... Está de la olla, eh. No hay nada. Pero no hay nada. ¿Qué hago yo aquí? Seguro que hay que encontrar algo. ¡Voilá! ¡Voilá! La esperanza mata la mente. Pues será para arriba, no para abajo. A ver. ¿En serio? ¿En serio? En cualquier caso, como tú, abogado te aconsejó abstenerte de cualquier acción imprudente. En otras palabras, no hagas nada estúpido. Aún tenemos la posibilidad de ganar esto. ¿Lo creas o no? He tenido clientes que han estado en peores marrones que tú. No en peores las cosas. Túmbate un rato y déjame apalear al orden judicial. Este funcionario definitivamente va por ti. Podemos usar eso a nuestro favor. Describirte como víctima del sistema. Un marido de luto. Un lapso de razonamiento. Un burócrata demasiado entusiasta. Confía en mí. Esta es nuestra mejor opción. Considerado por lo que has pasado últimamente, diría que tenemos un 50% de probabilidades de salir de esta. Pero si no sigues intentando convencer a todos de que te has vuelto majara, no más arrebatos ni divagaciones. Mejor aún, no aparezcas en público. Aún puedes conseguir tu i. Mi i. Me ingreso al psiquiátrico. Después, el disco 4. ¿Qué pasa? Hola, bebé. Flotadores silenciosos atascan las tuberías. Pelusa en el agua. No más baños para mí. Mira, somos nosotros. Estamos cojos. Porque aquí no hay nada más, ¿no? No. 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 Parásitos alimentándose de mí, volviéndome loco. No. 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video ¿Y qué tengo que hacer aquí? ¡Suscríbete al canal! 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 Aquí no hay más, ¿no? Vale Ratones piojosos, calvo manchas sangrientas, no, sí calvo, manchas sangrientas, pelo no es mío, ¿dónde están las tijeras? Eh, cabrón no se cierra el otro, ¿eh? Ah, que quieres jugar a las damas Ah, que quieres jugar a las damas Ah, que quieres jugar a las amadoras ¿Qué te haré de atrás? A veces me pregunté por qué me preocupé Qué bien, que no hemos pensado en eso ¿Qué? ¿Qué es tan divertido? Por favor, no me oí Uff, que mal rollete. O sea, me quieren matar del infarto o no sé. O sea, me quieren matar del infarto o no sé. Hablando a nuestras espaldas. O sea, me quieren matar del infarto o no sé. O sea, me quieren matar del infarto o no sé. Menudo aliado aquí. O sea, me quieren matar del infarto. O sea, me quieren matar del infarto o no sé. ¿Esto qué es? Mucho muñeco veo y no me gusta. Una casita. O sea, me quieren matar. O sea, me quieren matar del infarto o no sé. O sea, me quieren matar del infarto. ¿Qué hay que hacer aquí? ¿Qué pasa? 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 Se ha dado en toda la cabeza. ¿Eso qué es? ¿Qué pasa? 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 Ok. Eso, rígnete, como siempre. No, no, no. No, no, no. 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 No, no.